Hola amigos, les traigo un nuevo tutorial de como mejorar el rendimiento de tu PC, pues lo que les enseñare, es útil en el caso en que tengan una PC de Core i3, Dual Core, Intel Celeron, Intel Insight, y sistemas operativos como, Windows XP, Windows Vista. Para los que tengan Core i3 de quinta generación para adelante, no se preocupen que eso no es necesario ya que son muy estables en lo que es rendimiento. Bueno yo tengo una Core i3 así que a mi me servirá. Este truco es para aumentar la velocidad de instalar cosas, que no demore mucho en la hora de abrir un archivo, que no se pare en los videojuegos cuando estás en pleno juego, aumentar un poco la velocidad al reproducir un video en YouTube, que no se quede paralizado tu pantalla así de la nada. Bueno comencemos. Cliqueamos en carpeta. Luego clic derecho en equipo y seleccionamos en propiedades. Se nos aparecerá esto y le damos clic en configuración avanzada del sistema. Luego le damos clic en configuración, y les aparecerá esto. Luego en la parte en que dice, dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo. Quiere decir que Windows se encargará de configurar en lo que es animación de pantalla, animación de iconos, etc. O todo lo que está listado en la parte de abajo pero si seleccionan eso seguirá lento su PC. Luego en donde dice, ajustar para obtener la mejor apariencia. Esto quiere decir que la PC se verá más animado y bonito o más chulo, pero esto consumirá recursos de la PC así que tampoco la seleccionamos. Luego donde dice, ajustar para tener el mejor rendimiento. Es para volverla más rápido y con mejor rendimiento pero así se verá feo. Parecerá una computadora fea y aburrida así que tampoco le damos clic. Así que le cliqueamos en, personalizar. Y ahí seleccionan las siguientes opciones. Así se verá con mejor rendimiento y buena apariencia. Bueno solo sigan mis pasos. Ahora solo le dan en aplicar. Y luego en aceptar. Luego cierran todas las ventanas. Recuerda, antes de abrir un juego o hacer algo hacer estos pasos para que vaya mejor. Y eso es todo amigos. Ya tendrán su PC más rápida. Bueno muchas gracias a ustedes. Si quieren otra cosa solo pídanlo en los comentarios y les enseñaré a como hacerlo. Y si les gustó y les sirvió este video, denle pulgar arriba y suscribanse. Gracias. Gracias. Gracias.